Las bendiciones extremas Bendito lo que se salvaron Huérfanos de la riqueza Y aunque en el mundo agonizaron por falta del alimento Nunca su servicio alzaron Blasfemando en su tormento Bendito los que de amor En lucha cruenta murieron al no ser correspondidos Y que con crueles gemidos disculparon sin rencor Aquellos que los hirieron Bendito sea el que tuvo Y nunca dio pan al pobre Pues gracias al testarudo Al negar a Varo el cobre Fue el causante, creo yo De que el hambriento se salvó Bendito sea el disoluto Cuyo líbido de bruto A Magdalena engañó Porque fue por causa de él Que esa mujer encontró los perdones de Manuel Bendito sean los judas Que venden a quien los guía Porque sin trazo de duda Por esas acciones rudas Que son del mundo baldón La primera piedra ponían Al plan de la redención Del barro nace la vida Y de ahí comienza todo Dualidad de dualidades La mano que abre una herida La sutura de otro modo Que al final son las maldades Y la buenura del ser Que hacen florear las edades Hallando siempre acomodo El odio con el amor Acuérdense Que ese lodo El que le da alirio su olor Por eso dijo Facundo Que fue odiado por el dundo Que la materia no es buena Pero tampoco mala es De abono sirve la es Que al vegetal se encadena De ella come la red Que luego sufre la pena De que el hombre se la jarte Y no hay en ninguna parte Quien diga con desenfado Que hay cosa nueva en el mundo Ya el filósofo Facundo Una sentencia ha dejado Pal de mente carcamal Que solo el amor no es dual Porque es hijo original Del que los mundos forjó Ajústense a su medida Y entonces si creo yo Ganaremos la partida Que aquel que evolucionó Puede alcanzar nuevos planos En la escala de la vida Si por pobre te salvaste Dale gracias al que tuvo Y no te dio ni un mendrugo Que gracias a ese tarugo Así tú la paz ganaste Llegando a ser Aunque bien jodido Un hombre Bien aventurado Así tú la paz agregá